¿Qué pasa, Willy Boobies, señores? ¿Malas noticias para los argentinos? Bueno, para los argentinos mala noticia, eh, pero la peor noticia a quien más va a afectar no va a ser a los argentinos, porque a los argentinos son perjudicados. Pero es que muchísimos responsables de esta mala noticia son los hijos de un millón de padres de España de México, de Estados Unidos, de Francia que se iban a comprar a la Store de Turquía y de Argentina perjudicando a estas personas donde tenían los juegos precios especiales debido a sus economías especiales. Porque es algo, un hobby, dentro de, aunque sea todo un negocio todavía hay ciertas compañías que ven como esto, que aparte de ser un negocio, de intentar contentar a las personas que disfruten un poquito que disfruten un poquito Bueno, enhorabuena a todos estos hijos de un millón de padres que compraba ahí en esas stores y esto sobre todo es por los pecerdos comprando jueguecitos en Steam de oferta y en la Store de Argentina para presumir de mi biblioteca mi biblioteca de Steam y los juegos de salida pirata cuando está en Steam a 5 euros pero de la Store, Argentina o Turquía me lo compro Enhorabuena, señores Enhorabuena como Level Up de nuevo da la cara ante la incomodidad de los fans por los nominados al GOTY Jeff Kigley responde y manda un contundente mensaje a la comunidad Gamer, Dios mío todo lo que implica esta noticia, señores como decíamos el otro día Pilerus Anosarditus o sea Pilerdos que no juegan a nada de videojuego que solamente son unos muertos de hambre que no tienen dinero para comprarse videoconsolas y les gustaría tener una consola de Playstation y es imposible pues vierten sus odios ¿En qué? ¿En qué? No hayan nominado al flamante juego de Xbox Esther Gayfield que es una puta basura que ellos no han jugado que ellos no han comprado pero que ellos han defendido y que los deja en muy 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 mal lugar eso lo primero luego lo segundo más importante los GOTY no valen para nada cuando cuando no hay juego de Xbox los GOTY no valen para nada luego intentamos que gane el juego de Nintendo porque es la competencia de Sony que si gana Nintendo y ya si lo gana Sony eso no vale para nada eso está vendido completamente todos ellos protestando diciendo que no van a hacer el evento de los GOTY pero lo hacen y aquí a Antonio Aranda que le valen verga los GOTY le valen verguísima no tiene ninguna credibilidad para mí nunca gane Sony o pierda Sony me da igual por eso de hecho no hago eventos de esa mierda lo hice una vez y acabé hasta los santos cojones hasta los santos cojones ya no más y no es porque sea muy tarde porque ha coincidido de que yo estaba haciendo directos de juegos jugando jugando a videojuegos eso que el calvo y compañía no hace ninguno jugar videojuegos porque no da dinero y porque son manquísimos juntando la hambre con la gana de comer yo lo juego y ha dado coincidencia de que hace cierto día que había GOTY he estado yo haciendo un directo de juegos muy bueno y el Geoff Kibbley que es lo que ha dicho y ahora la pena señores la pena de todo o sea gente que no tiene consola gente que no tiene el Star Gatefield que ni lo ha jugado gente que dice que los GOTY no le importa nada pero se la pasan llorando por redes sociales y la prensa pilerda también dando dando aquí su mensajito y al final al final resulta que ha tenido que salir el Doritos para decir que que pasa que que el Star Gatefield no esté en los GOTY no significa de que sea un mal juego pero significa que hay otros mejores por encima bueno otros mejores por encima como la prensa yo lo he comentado yo no tengo nada que ocultar yo no soy antipilero anti esto anti lo otro yo digo lo que pienso y lo que creo que es la verdad vale el Star Gatefield merece estar en los GOTY no es una mierda de juego sí pero que vayan a los nominados del GOTY no a los GOTY en general al GOTY al mejor juego del año que ponga al ZELDA y al Mario elefantes el Mario elefantes el Mario elefantes por encima del Star Gatefield Mario elefantes pero bueno aquí es lo que lo que lo que refleja la prensa basura del videojuego no es que la prensa del videojuego sea una basura siempre lo ha sido la prensa es una basura ¿por qué? porque la prensa en general la prensa por ejemplo de actualidad en España pues es que está vendida al PSOE no la prensa no está vendida al PSOE que tiene sus medios y sus periodistas es que vive de la publicidad que paga el PSOE por lo que las noticias no van a ser muy objetivas y luego tienen sus prioridades y lo que la gente quiere escuchar del mismo modo como el videojuego el videojuego vive la prensa del clickbait del odio y de los anunciantes como cada vez hay menos anunciantes pues cada vez hay más odio en la prensa tienen que vivir de algo eso es la prensa del videojuego y luego en una cosa que podrían ser realistas nominando a sus juegos preferidos vamos a ver vamos a ver ¿cómo explico esto? que Mario trompetas trompita tenga más notas en gráficos que juegos por ejemplo como el Stargave o el Final Fantasy 16 o el Horizon por ejemplo ahí ya me habéis dicho todo 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 y digo es que es un juego de portátil no lo puedes comparar bueno entonces yo saco un juego para un Tamagotchi y le pongo un día en gráfico por encima del Horizon es que no lo puedes comparar que basura de mundo que basura de mundo señores pero bueno la noticia la noticia es que Xbox va a superar en datos de dineros a Playstation pero el problema es Xbox ha generado esos ingresos vendiendo videojuegos no va a generar esos ingresos en el futuro adquiriendo megacorporaciones que vendían videojuegos que no son de Xbox y que no lo han creado ellos eso es eso significa de presumir mi equipo ha ganado la liga hombre has comprado la liga y te ha llevado a todos los jugadores para tu equipo y ha dejado el otro equipo vacío no es más que haya ganado la liga que mérito tiene o sea el mérito es que ahora presumen los pileros de que Microsoft va a ser la que más factura hombre si has comprado dos de las compañías más grandes megacorporaciones de videojuegos que existen y porque no te van a dejar comprar más si no lo compraba Xbox compra el mundo del videojuego que mola que más factura vamos a ver los números a día de hoy antes de esa compra señores para vosotros jugadores ventas en el año 2023 enero Playstation 5 un más 202% Switch un menos 11% Xbox un menos 32% mira los datos enero más 202 febrero más 400 marzo más 400 abril más 144 mayo más 81% junio más 116 julio más 244 agosto más 197 septiembre más 175 Switch menos 11 menos 28 menos 19 más 38 más 39 menos 2 menos 9 menos 1 menos 28 menos 20 ¡equivo! menos 32 menos 13 menos 13 menos 19 menos 16 menos 1 no hay datos de julio menos 12 menos 35 menos 52 menos 52 pero ojito que estos son los datos de la falsamente dicha consola más potente de la historia bueno reconocido por Xbox creímos que habíamos hecho una consola más potente que la Playstation con mejores servicios pero resulta que nos equivocamos eso es dicho por Xbox y ahora señores llegamos al colmo de 3D Juegos Latam por favor por favor por favor por favor por favor esto es increíble carita triste 3D Juegos Latam Nintendo Switch 2 no llegará a 4K ni en sueños nueva filtración asegura que la nueva consola de la Gran N no será tan poderosa como se ha dicho pedazos de hijos de la Gran P mayúscula pedazos de hijos de la Gran P mayúscula hijos de un millón de padres de cien padres de mil padres como tenéis la cara tan dura de haber manipulado de haber manipulado la información diciendo 3D Juegos Latam todas las páginas estas Level Up y 3D Juegos Latam la lacra la lacra de videojuegos Latinoamérica o Iberoamérica mejor dicho que deberíamos decir Iberoamérica porque Latinoamérica es un término despectivo que inventaron los franceses deberíamos decir Iberoamérica Hispanoamérica América Hispánica bueno ¿cómo pueden ser tan hijos de puta que ellos manipularon la información diciendo que la Nintendo Switch iba a tener mejor Ray Tracing que la Play que la Xbox y que era más potente cuando lo que decían la nota de prensa es que la consola iba a ser rescalado que los 4K era falso rescalado pero no rescalado de de 2K como hacía la PS4 Pro que iba a ir de unos 780 a 1080p rescalado a 4K y que iba a tener un mejor desempeño de Ray Tracing esa consola supuestamente por eso esa consola no mejor que la Play porque el hardware de la Nintendo Switch que ya lo habían dicho antes es como una PS4 Pro y algunas cosillas mejoradas se suponía en algunas cosas peores en otras peores o sea como cuando estaba la Playstation 3 y la Wii U y luego teníamos la Playstation 4 y la Xbox eso va a ser exactamente lo mismo que va a pasar con la nueva Switch 2 según los datos técnicos que hay de la consola y lo que decía que esa consola pese a no ser tan potente como Play 5 y Xbox podría llegar a tener un rendimiento de tener Ray Tracing una consola de unas características inferiores debido a que los juegos se podían ejecutar a 720p a 920p a 1080p y luego eso se reescalaba porque lo que utiliza es una técnica de reescalado que en Playstation se llama Checkerboard y esto utilizan el de NVIDIA que tiene otro nombre porque cada uno le pone a su nombre a lo mismo pero es queso es queso el de Play es queso y este es queso uno se llama Tranchete y el otro se llama Filipino lo que sea patatas Coca-Cola agua Fanta fría fría y ahora nos llega no llegará 4K ni en sueño es que sois vosotros hijos de puta lo que lo habéis manipulado y creando las polémicas de verdad que asco de mundo pero bueno mundo asco de mundo como esto señores vamos a ver vamos a ver esto señores contexto manifestaciones en España ante el golpe contra la democracia que no es que sea un golpe de estado es que el golpe contra la democracia que se carga en la división de poderes bueno etcétera ya llevan 18 días manifestación en España esto es para que veáis el contexto y vemos aquí un manifestante y un policía vamos a escuchar lo que va a decir porque señores esto es un mundo surrealista escuchemos a ver nos estáis jodiendo la vida nos estáis jodiendo la vida esta es la sociedad que hemos llegado señores donde los policías todos los días se han puesto a repartir palos en manifestaciones que no llegan pero ni ni a la sombra de cualquier manifestación que podéis haber visto en vuestros países ni a las que ha habido en nuestros propios países o sea me puedes decir que la policía siempre está en medio si la policía está en medio pero señores hay que ser muy hijo de la gran mayúscula para decir que nos estáis jodiendo la vida que joder la vida los señores esto de la unidad de intervenciones especiales esta de la policía y otras unidades de seguridad como en la que yo he estado en la unidad militar de seguridad de capitanía militar donde si te toca el turno de día estás puteado porque estás una hora o una hora y media al sol en el paseo marítimo la gente pasando y tú ahí haciendo bueno aquí estoy pues si pasa algo no pasa nada luego el turno de tarde pues tiene una horita una horita afuera y luego te metes para adentro y los que están de noche pues están todo el día adentro ¿qué es dentro? si no hay ninguna si no hay ningún altercado que dentro de por ejemplo la parte militar es cuidar y velar la seguridad del espacio pequeñito de lo que es el cuartel y el aparcamiento del cuartel si pasa algo pues tienes que salir y intervenir ¿vale? esta gente sale solo a la calle pues cuando pasa algo de vez en cuando de vez en cuando el resto del día pues estás dentro del cuartel con el material preparado y mientras tanto pues hay alguno que está en el gimnasio otro está tumbado viendo la tele y otro está jugando el videojuego como hacía yo yo éramos dos por la noche dos compañeros solos lo único que te pedían está despierto había uno que estaba conmigo que el tío el hijo de puta llegaba con la almohada y cuando pasaba media hora de adentro al servicio se quitaba la chaqueta dejaba el cinturón con la pistola encima de la mesa y el tío se quedaba tieso en el sofá pues imaginaros esta gente acostumbrado a tocarse los huevos dentro de un cuartelito el turno de noche que a lo mejor de vez en cuando salen que había un de estos no sé cuántos a llevar 18 días trabajando a los que no están acostumbrados pues señores le están jodiendo la vida que en el país están dando un golpe de estado se está encargando la democracia me la pela también porque me la pela pues porque a mis compañeros de la guardia civil el gobierno tiene en contra a los catalanes a los vascos y a los del puño levantado que el primer objetivo suyo es la fuerza y cuerpo de seguridad son enemigos suyos pero la guardia civil primero a la guardia civil le dan una mierda de material sus cuarteles se cae abajo le compran la peor pistola que existe no le compran chaleco no le compran nada en cambio a la policía nacional le están comprando todo material nuevo luego os tocará a vosotros después de la guardia civil vosotros pero bueno señores esto es España se están cargando la democracia y el pobre policía nos estáis jodiendo la vida no podemos estar dentro del cuartel tocándonos los cojones tenemos que estar aquí pasando frío en la calle señores la humanidad que tenemos nos merecemos una invasión extraterrestre de verdad nos merecemos una invasión extraterrestre de verdad nos vemos